La Vida Soy el mero de guerrero, asesino de verdad Que trabaja en el gobierno, gobernador general Mi creencia es este estado donde vivo tan feliz Escondido entre montañas de soldados con fusil Rancho alegre, aguas blancas, mi nidito, aguas negras Aguas rojas bañan todo mi jardín, donde guardo Aguas blancas, un tesorito, aguas negras De los verdes pasan de quinientos mil millones Música En mi rancho tengo todo, cocaína y mota en flor Y una bola de guaruras que vigilan la mansión Cuando acabo mis labores, tomo enseguida mi avión Para irme hasta el distrito, a enfrentar la oposición Rancho alegre, aguas blancas, mi nidito, aguas negras Aguas rojas bañan todo mi jardín, donde guardo Aguas blancas, un tesorito, aguas negras De los verdes pasan de quinientos mil dólares Música Solo falta, hay una cosa, adivinenme lo que es Aunque estoy mal renunciado, sé que pronto la tendré A de ser que a este estado, se le cambie el nombre pues Aguas blancas, que no se llame guerrero Que no se llame guerrero, sino Figuero Ay, es rancho alegre Aguas blancas, mi nidito, aguas negras Aguas rojas bañan todo mi jardín, donde guardo Aguas blancas, un tesorito, aguas negras De los verdes pasan de quinientos mil Millones ¿Tienes pesos? No, de todas las Música 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 Música